Había una niña Había una niña Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino en que recorrí Camino en que tantas veces, tantas, tantas Fue infeliz Había una gaviota surcando las aguas Un viejo marino buscando su ayer Un bar en la plaza con gente extranjera Hablando mil lenguas como una babel Había una niña A la que yo amaba Con el pelo largo del color del río Los ojos de un verde, de un verde de oliva Tenía en los labios el sabor del vino Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino en que recorrí Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino en que tantas veces, 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 tant